La verdad que fue una iniciativa que llevó adelante Gustavo a partir de planteos efectuados por la propia ciudadanía, principalmente comerciantes, industriales, que veían con desagrado las distintas complicaciones que tenían a la hora de habilitar sus comercios. Todo aquel que tuvo que hacer un tipo de trámite en la municipalidad sabe que en este caso, en muchos otros, lamentablemente, las gestiones no son sencillas o no eran sencillas. Por ese motivo, desde que asumimos esta responsabilidad, comenzamos a estudiar un esquema que simplificara la posibilidad de habilitar un comercio y, bueno, lo trabajamos de manera muy participativa con los propios interesados, que no son ni más ni menos que los propios comerciantes. A partir de allí, el intendente nos pidió que elaboráramos un proyecto muy sencillo, que, como dije antes, simplificara todo el esquema, lo optimizara, que tenga mucha eficacia, mucha eficiencia y que permitiera que la gente que necesita generar una fuente de trabajo lo tuviera con mucha facilidad, no como es hasta el día de hoy, que, previo a la propia habilitación, es necesaria la presentación de una serie de condiciones de interminable cumplimiento, muchas veces no están claras, de acuerdo a la normativa vigente. Entonces, de manera que iniciamos con este primer paso, lo que denominamos un proyecto de ordenanza, que ya salió el día martes, la ordenanza de blanqueo, por la cual todas las personas que deseen ejercer un comercio y que no estén habilitados, podrán, con mínimos requisitos, acceder al permiso de trabajo y contar con 180 días para presentar los distintos requisitos de acuerdo al rubro del que se trata. Así que estamos muy contentos con esta posibilidad y estamos dando cumplimiento ni más ni menos que a un reclamo de los propios comerciantes. Sí, la verdad que esto que se aplica no es más que el sentido común, que es lo que la gente nos reclama, porque no tiene lógica que el municipio, en lugar de síntesis, las cosas las complique. De manera que a partir de esto, para hablar con absoluta claridad, aquel comerciante que quiera habilitar su comercio, de acuerdo a lo que establece la normativa, por supuesto, solamente deberá presentar constancia de inscripción en ATP y AFIP. Y bueno, si es un rubro de alto riesgo, por decir un ejemplo, una estación de servicio, un seguro para prever cualquier contingencia que pueda ocurrir. El costo en esta primera instancia es cero pesos. Esto es lo que voy a destacar porque no tiene un afán recaudatorio, sino que el intendente lo que dispuso es que simplifiquemos el camino a la gente que quiere trabajar. La queja en general de los argentinos, diría yo, es que en lugar de simplificarle los caminos, como digo antes, a la gente que quiere trabajar o generar fuentes de empleo, nosotros se lo complicamos. Así que en esta nueva modalidad que implementó Gustavo y con el acompañamiento de casi todos los concejales, nosotros vamos a colocarnos en el municipio que más rápido otorga en la Argentina la habilitación para trabajar que por otra parte va a tener la mayor riguracidad en cuanto fundamentalmente a la cuestión bromatológica. Bueno, que la gente sepa, la ordenanza se sancionó el día martes y requiere una reglamentación en la que ya estuvimos trabajando ayer y hoy y que justamente hace unos minutos me comunicaba con Gustavo y la idea es reunirnos para definir algunos detalles que nos quedan y la semana próxima, antes de la firma de la resolución, volver a discutirla, a hacer un feedback con los comerciantes, ya están, digamos, notificados de manera informal por un grupo de WhatsApp muy amplio que tenemos, avisándoles que entre miércoles y jueves vamos a estar seguramente reuniéndonos para mostrarles lo que tenemos y afinar lo que haya que afinar, porque como le digo, la normativa es para la gente, no es para nosotros los funcionarios. Así que para que esto sirva, los mismos beneficiarios tienen que hacer la crítica y tienen que hacer los aportes que consideren y a partir de allí, sí, firmar la resolución. Una vez hecho esto, la gente tendrá dos vías de acceso para presentar lo que tenga que presentar, vía online o presencial. La presencial la tendrá que hacer en el domicilio de Montadudo 79, donde se los va a atender de manera muy correcta, muy rápida, muy amable, con comodidad, con las normas de cuidado profilácticas por el tema del COVID. Y el que prefiera hacer la consulta online lo podrá hacer. Nosotros allí le vamos a entregar cuáles son los requisitos en general y en particular. En general, tiene que presentar, como les digo, la constancia de inscripción de ATP y de ADIP. Y si se trata de un rubro de alto riesgo, un seguro de caución, o sea, un seguro de contingencia para cualquier cosa que pueda ocurrir, que le vamos a dar los detalles.